En el último episodio de Dancing with the Stars, mi novio, en mis sueños, William Levy dio tremenda lección en la pasión. Aunque el actor de telenovelas cubano se había fracturado su tobillo la noche antes del show en un intenso ensayo, para nada le afectó su presentación. Bailó un tango con su bailarina famosa Cheryl Burke, tan pero tan caliente que dejó a la audiencia tan sudada como ellos dos. En serio, se me sube la presión solo hablando del baile. Los rumores no paran de que Levy y Cheryl están teniendo un romance detrás de las escenas. Pero entonces, ¿en dónde deja esto a Elizabeth Gutiérrez? Después de que se había anunciado que la pareja había terminado, esta semana estuvo Elizabeth en la audiencia dándole muchísimo aplauso y apoyo a su semi-ex, semi-actual pareja, William Levy. Y esta semana también fueron fotografiados Levy y Gutiérrez saliendo de un restaurante muy lujoso en Beverly Hills, en lo que lució ser una cita romántica. Así que me he quedado un poco confusa. ¿Con quién está saliendo Levy ahora? ¿Con Cheryl Burke, con cual ensaya todos los días y lucen ser tan apasionados en sus bailes? ¿O con Elizabeth Gutiérrez, con quien tiene dos hijos? ¿O con Miriam Issa, reportera de noticias y creadora de la religión William Levy-Sismo, en cual soy cura? Déjenme saber su opinión sobre este chisme y espero que me escojan a mí. Y para no perderse nada de lo que sucede entre las estrellas de Hollywood, suscríbanse a Clevver TV. Hasta la próxima.